La canción de mi madre es Te Pido y Te Ruego y la versión que yo escuchaba en ese entonces era la de Piuli y mi madre siempre llegaba, mi papá tenía su cantina mi papá era la cantina del doctor marroquí mi papá siempre, toda la vida con la rocola, la música, siempre y llegaba mi mamá y se sentaba, también en la cantina ponme la que me gustaría, siempre decía, y era esta entonces la melancolía, la nostalgia que yo siento al escuchar esas guitarras esa melodía me embruja, me acompaña todo el tiempo es mi madre, la oigo y es mi mamá, es Evelina y por eso me atreví a grabarla, dije, un día te la voy a grabar no la escucho en vida, pero una que me encanta a mí es Perfilia Perfilia me encanta y la versión que escogí para esta se la escuché una vez a Eddie Urme, que en paz descanse y Linda Ronstadt, y yo las admiraba mucho a ellas porque ellas, como yo, que cantaban en inglés y en español que yo vengo de la frontera y así me hice inglés-español o sea, yo había mandamoros y cruzaba la frontera todas las mañanas para ir a la escuela en Brownsville entonces yo hablaba español en la casa y hablaba inglés en la escuela y así, esa es la vida, el estilo normal de la frontera entonces yo veía a estas mujeres, porque era como raro ya que viajé al Tecno de Monterrey como que no todos se hablaban, era como algo raro y a veces escondían el hecho de que yo hablaba inglés y estas mujeres grababan en los dos idiomas y negro se me caía la baja, me encanta